Una corte de apelaciones libia condenó este miércoles a 45 personas a enfrentar un pelotón de fusilamiento por las matanzas cometidas en la capital del país durante un levantamiento en 2011, según un comunicado del Ministerio de Justicia. El comunicado no dio detalles del caso, pero un funcionario de la cartera dijo que está relacionado con asesinatos perpetrados por fuerzas leales al fallecido líder Livio Muammar Gaddafi, poco antes de que fuera expulsado de Trípoli y derrocado. Otras 54 personas fueron condenadas a cinco años de prisión por los asesinatos de al menos 20 personas, mientras que 22 fueron absueltas. Más noticias en MSN decretan estado de emergencia en Génova por 12 meses. Video de AFP. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Turquía replica con aumento de aranceles a productos de Estados Unidos. Turquía anunció el miércoles un fuerte aumento de los aranceles a varios productos importados desde Estados Unidos, alimentando una crisis diplomática con Washington que ha hundido la moneda de este país en los últimos días. AFP Aquarius llega a Malta tras su periplo por el Mediterráneo. El barco humanitario Aquarius llegó el miércoles al puerto Lavaleta tras el acuerdo del gobierno maltés con cinco países europeos que permitió desembarcar a este navío con 141 migrantes recatados el pasado viernes en aguas internacionales. AFP 24 horas con los migrantes que cruzan México desde la frontera sur con Guatemala hasta el norte con Estados Unidos, los migrantes cuentan sus historias a la AFP al atravesar el territorio mexicano. Verso en subtitulada AFP un cancelar 001 a 10 configuración desactivado HDHQS de lo decreta en estado de emergencia en Génova por 12 meses decreta en estado de emergencia en Génova por 12 meses AFP ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Turquía replica con aumento de aranceles a productos de Estados Unidos AFP 1.3 Aquarius llega a Malta tras su periplo por el Mediterráneo AFP 1.6 24 horas con los migrantes que cruzan México AFP 1.58 Argentina y Estados Unidos se proponen reforzar su relación militar AFP 1.6 decreta en estado de emergencia en Génova por 12 meses AFP 1.10 decenas de muertos en ataque suicida contra Colegio en Kabul AFP 0.50 de Guantánamo a Uruguay ex-ecluso abre tienda gastronómica AFP 2.10 U.C. candidata transgénero gana primarias demócratas AFP 0.45 sobre las rutas de México. Las palabras de los migrantes AFP 2.3 asumió nuevo presidente de Paraguay Abdo Benítez AFP 0.51 Israel reabre un paso fronterizo vital para Gaza AFP 1.39 Rabia y dolor en Italia por derrumbe de puente en Génova AFP 1.36 porque Mujica dejó su banca en el Senado Uruguayo AFP 1.17 más de 54.000 damnificados por inundaciones en Colombia AFP 1.15 fracasa diálogo entre gobierno y oposición en Honduras AFP 1.14 buscan supervivientes por derrumbe de puente en Italia AFP 1.16 y siguiente